Cuando cae la luna, tú mueves el pelo, mueves las caderas como ninguna. Cuando cae la noche, yo me desespero, tengo que encontrarte mientras los dolores. Cuando caen las horas, piensan que en mi tiempo que ya está muriendo y esto mal amore. Piensan que en invierno cuando se marchitan los corazones. Cuando te digan que me he pasado toda la vida, buscando tu negro pelo y tus dos blancas mejillas. El aire que respira, la rienda que da la vida, pensan que me estoy muriendo, curándote las heridas. Y yo te digo, morena, vente conmigo, no ves que me desespero. Escucha bien lo que digo, prometo llevarte al cielo, si te acercas un poquillo. Cuando venga el viento, venen los fantasmas a tocarme la espalda y a hacerme miedo. Cuando vengan dudas, pregúntale al aire si soy un don nadie porque te desnuda. Y no me arrepiento de tanto sufrimiento, si te vengo cerca, duele mucho menos. Porque en esta vida lo que tú me pidas, me pides el verbo. Cuando te digan que me he pasado toda la vida, buscando tu negro pelo y tus dos blancas mejillas. El aire que respira, el aliento que da la vida, pensar que me estoy muriendo, curándote las heridas. Y yo te digo, morena, vente conmigo, no ves que me desespero. Escucha bien lo que digo, prometo llevarte al cielo, si te acercas un poquillo.